Bien en varios talleres, los más demandados, pero hay uno que me interesa mucho y que los invito a que vean la página Secretaría de Bienestar Social Nuevo Laredo, por favor. Ayer precisamente subimos el post del temario del taller de emprendimiento. A lo mejor mucha gente dice, es que yo no soy buena para las matemáticas o la cuestión del emprendimiento no es lo mío, pero por favor, les pido que se den una oportunidad de entrar a la página, vean el temario, está muy bueno, le dan ganas hasta uno de tener el tiempo y meterse a tomar estos cursos. Eso sobre todo es para la gente que quiere emprender un negocio, que ya tenga a lo mejor la habilidad de es pastelera o es chef, pero quiere poner su pequeño, mediano o grande empresa o ya la tiene, pero a lo mejor no le ha ido muy bien, porque a lo mejor tiene carencias de saber algunos de los procesos para que una empresa sea exitosa. Los invito a que lo vean, el temario de este taller, el taller es gratuito, están en los 11 centros comunitarios que tenemos, el único costo son 100 pesos, pero es por el certificado que se ha expedido por la CET una vez que termina el curso. Pero aprovechenlo por favor, mañana es el último día, tuvimos dos semanas y media con esta tres, para que se inscriban, todavía hay espacio sobre todo a ese emprendimiento y diseño grado.